En el asombro podemos encontrar la felicidad de lo cotidiano. Disfrutar del mismo amanecer de todos los días con otros ojos. Es gracias al asombro que encontramos un nuevo mundo de maravillas en cada cosa que nos rodea. Es en el asombro por la vida en el que descubrimos el sentido de las aventuras. El asombro cambia nuestra mirada para siempre. Chesterton dice que en los cuentos se nos narra sobre las manzanas doradas para que podamos valorar y emocionarnos al ver una manzana verde. Tolkien nos invita a salir al encuentro de centauros y dragones. Y quizás así de pronto podremos fijar nuestra atención, como los pastores de antaño, en las ovejas, los perros, los caballos y los lobos. ¿Cuánta razón tienen? Estamos en un mundo lleno de leyendas cotidianas. Te invito a asombrarte. A ver estrellas relucientes en el grano más pequeño de arena. A descubrir lo maravilloso en lo que se nos hace costumbre, como es el abrazo de un familiar o la sonrisa de un amigo. Asombrarte es encontrar el valor de cada cosa. Y como pasa en las buenas historias, lo más valioso suele parecer pequeño y humilde. Pero son esos pequeños los que hacen realidad lo que parecía imposible. Que tus sentidos capten la belleza de lo que te rodea. Que la curiosidad de los niños nunca abandone tu mente. Asombrarte. Viví tu propia aventura. Sé parte de la leyenda.